El exfiscal general de la República, Luis Martínez, presentó ante el Tribunal de Ética Gubernamental, a través de su abogado defensor, David Márquez, un recurso para que se reconsidere la multa de casi 9.000 dólares impuesta por violar la ley de ética gubernamental, al aceptar dádivas a cambio de favorecer al empresario Enrique Reis, de acuerdo a lo escrito en la sentencia revelada la semana pasada. El defensor de Martínez argumentó que el Tribunal de Ética Gubernamental no tiene pruebas de que su cliente haya recibido beneficios a cambio de un favor judicial y que el empresario Reis no es el propietario de los aviones en que viajó Martínez. El tribunal tiene que decidir entre los próximos 5 a 10 días si admite el recurso y, en caso de que no lo haga, el representante legal de Martínez aseguró que acudirá a la Corte Suprema de Justicia.